Todo el amor es tan fuerte, y hoy vengas junto a mi corazón A donde guardas todo, vas a andar con esta vacina en la cima de la ciudad ¡Mentirosa! ¡Varga, sáquate callado! ¡Voy a estar aquí a durar! ¡Ay, vamos, me ha ganado! ¡Voy a estar aquí a durar! ¡Varga, sáquate callado, vamos! ¡Ah, vamos, me ha ganado! ¡Gracias a Froggy! ¡V vamos, me ha ganado! ¡Vamos, es mi casa quempox Vamos, me ha ganado! ¡Vamos! ¿Qué manera robaste esta tarde? Rafael es de mi plato, un espachillo y un monstruo. ¿Qué manera robaste esta tarde? 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 ¿Qué manera robaste esta tarde?